Él es Gael de la Espriella Sánchez, un bebé de dos meses el cual ha estado en cuidados intensivos en dos ocasiones. Hace seis días se enferma nuevamente por neumonía, por lo cual el pediatra del hospital decide iniciar remisión a tercer nivel para UCI y neumología pediátrica, pero su EPS Comparta no ha dado autorización. Sus familiares desde esta mañana con pancarta en la sede de la EPS han exigido su traslado de inmediato. El niño ya ha estado dos veces en la UCI, bueno la UCI lo sacamos, lo entregamos, lo llevamos para la casa, a los nueve días de estar en la casa el niño se nos enfermó y lo trajimos y de una vez el pediatra dijo que necesitaba un tercer nivel, remitirlo a un tercer nivel y no hemos podido. El niño está allá, bueno desde el lunes dice mi hija y no se ha podido. Nosotros pensamos porque ya ellos se ven como acosados por los medios, entonces pensamos que sí se puede. ¿Qué le dicen ustedes a los encargados de Comparta? Pues que nos colaboren y ellos dicen que nos están colaborando, pero la verdad pues uno allá no sabe adentro qué pasa. Desde el pasado día 25 los familiares han intentado por todos los medios, pero no ha sido posible realizar ese traslado. La EPS Comparta carece de contratos con suficientes instituciones que tengan dichas especialidades. Han comentado el caso únicamente con las entidades con las que tienen contrato y en estas, por tratarse de muy pocas, ha sido imposible ubicarlo. Como familia exigen que sea remitido sin más contratiempos, sin importar los negocios que eso implique. Es un derecho fundamental, una vida la que está en juego. El niño además tiene un soplo cardíaco y se necesita la remisión urgente. Gracias. 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 Gracias.